De cómo posiblemente va a ser iOS 17 esas novedades y demás cosas, hay una lista larga de filtraciones y supuestos y posibles cosas. ¿Quieres conocer todo esto? Porque esto sin duda alguna está interesante, porque supuestamente vamos a tener nuevas opciones en la pantalla de bloqueo y nuevas cosas más, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante, así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual hay manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Y es que en primer lugar se supone que vamos a tener nuevas opciones de clasificación para la biblioteca de aplicaciones. Vamos a poder, hay fin, ponerse el nombre que se queramos poner a una carpeta de esa app Zybrary. Yo creo que también estaría bueno que nos dejen desaparecer esa app Zybrary para los que no la usamos, porque en mi caso es algo que yo no he podido encontrar sentido, porque como siempre esas carpetas van moviéndose y cambiándose de su lugar, no es algo que te puedas acostumbrar y terminas teniendo cosas en el iPhone que no sabes ni siquiera que tenías. Por otra parte, nos encontraríamos de que supuestamente las letras de Apple Music llegarían a esa pantalla de bloqueo. Espero que también mejoren la interfaz de esa pantalla de bloqueo y sacará tus de ahí demás cosas. También veríamos actualizaciones en esa interfaz de usuario de Apple Music, algo que también se veía venir. Dicen que va a ser mucho más sencilla, con mucho menos texto y demás cosas, así que vamos a ver qué es lo que termina siendo Apple con Apple Music. También se supone que vamos a ver ajustes en la cintena sin niveles, o sea, ustedes saben que para aumentar o reducir brillo es la cintena, algo que es una pendejada prácticamente, hay cuatro niveles, pues ahora lo vamos a poder subir y bajar libremente sin ningún tipo de nivel o de cosa. Por otra parte, compartir pantalla de bloqueo como lo hacemos con las Karatuzas de Zapo y Watch es algo que va a llegar próximamente con iOS 17. Me parece ridículo porque las pantallas de bloqueo no es como que tengan gran cosa, pero bueno, alguien de más que en este mundo terminará usando esto. También veríamos nuevas opciones para personalizar esa pantalla de bloqueo, como que supuestamente la letra y tamaño de esa letra, la pantalla de bloqueo específicamente y texto de esa fecha y de ahora esto se va a poder configurar y tamaño. Se supone también que en la Unión Europea, y esto ya no es ningún secreto, incluso hay un video en el canal sobre esto, vamos a poder tener side loading o cargar aplicaciones sin necesidad desde la App Store. También vamos a tener mejoras o integración de icons a Razit Aumentar, Razit Virtual para sus Apple y Razit Pro, o sus cascos de Apple o como sea que se vayan a llamar. Nuevas opciones para iWaze on Display, cambios en Dynamic Island, como que se supone que esas notificaciones hay fin, van a salir desde Dynamic Island, nuevos modos de enfoque, una aplicación supuestamente de diario que Apple va a lanzar, porque Apple está enfocada en todo el tema de salud y ahora se va a meter con el tema de salud mental. Vamos a ver esto como se termina viendo. Se supone que veríamos cambios en la aplicación de salud y esta llegaría al iPad, además de que veríamos mejoras en Spotlight, en el centro de notificaciones, rendimiento y estabilidad. Como pueden ver iOS 17, si bien se supone que va a ser una versión centrada en estabilidad y rendimiento exclusivamente, es una versión que va a tener grandes cambios y va a ser una versión de esas pequeñas, pero cada vez va a mejorar muchas cosas y que va a ser de esas recordadas. Algo así como eso que fue iOS 2 en su momento, o eso que fue iOS 14 o iOS 15, así que vamos a ver. Y hasta aquí el pequeño video de hoy día de hoy. Y si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. Ejink estará en la descripción, así que entra, es gratis. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias!